Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El Señor designó a otros setenta y dos, además de los doce, y los envió de dos en dos para que lo presidieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos, rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha, vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa digan primero que descienda la paz sobre esta casa y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él, de lo contrario volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa, en las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos se dan cuenta como Lucas siente tan fuertemente esta llamada de Dios. Pero a través de quién queridos amigos? La llamada de Dios nosotros la sentimos, la oímos a través de la llamada de quién? Del pueblo, de la gente, de tu comunidad. No es también aquí ser populista al estilo político. Yo que porque me quedo candidato, porque el pueblo me necesita. No, vos te servís del pueblo simplemente para tu conveniencia. Incluso muchos compran, ¿verdad? Compran o repartir un poquitito de platita en modo de un sendero, en modo de un sendero de voto. Eso queridos hermanos no es justamente lo que estamos diciendo. Porque Lucas siente este llamado de Dios a través de esa voz del pueblo, la necesidad del pueblo, lo que uno siente desde el corazón del pueblo. Pero para eso hay que ser sincero y para eso hay que hacer un trabajo de encarnación. Es que Ana y Pireba llevan. Cuando uno escucha, queridos hermanos, cuando muchos hermanos vienen, ¿verdad? Vienen a hablar, vienen a confesarse o vienen a pedirte un consejo. O vienen ante la situación que está viviendo en su familia, en su matrimonio, por un divorcio, por un hijo, por un hijo que está en la droga, por un hijo que está sin trabajo, por algún hijo que es desobediente, por algunas infidelidades, por situaciones de injusticia. No hombre, la yapotama, la yandelita, la bellaza, la yandelita enorme, cada uno sabe el problema que tiene, queridos hermanos. Bueno, ahí está. Es ahí, a ese llamado nos estamos refiriendo. Es ese llamado de Dios. Y entonces, se dan cuenta que no hay que hacer aquí mucho alarde, como hacen las personas cuando quieren candidatarse. Yo les prometo, vamos a salir. Entonces, no hay hambre cero, sino que ya es chupé, coabé, pobreza cero, ¿verdad? Después terminan así los gobiernos y vemos que va subiendo, cae más la pobreza. O sea que promesa, 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 pero no llegamos a nada. Entonces, justamente aquí cuando Lucas nos está enseñando hoy a través de la palabra de Dios es a entender. El Señor que designa a estos 72 y los envía para evangelizar es justamente porque el evangelista cuando escribe entiende que el Señor nos llama a través de las necesidades. Porque nuestro objetivo es el de mejorar nuestra sociedad. Nosotros tenemos que poner ese granito. Y Dios nos dio a cada uno de nosotros una cualidad y una riqueza espectacular para que pongamos al servicio de los demás. Y Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo. Entonces, les envía, pero claro, el Señor nos envía y nos dice muy bien, atención, que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Les envío como ovejas de medio de lobos, pero no tengan miedo. Lo importante es que ustedes confíen en Dios. Confíen en esa grandeza del Señor que les acompaña y que les ha dado todo. Por eso, no lleven dinero, no confíen, no piensen que con eso ustedes van a conquistar el mundo. No. La gente si va por dinero o si viene detrás del dinero, en el fondo, en el fondo, siempre se sentirá vacío. Porque el dinero no va a llenar jamás tu vacío interior. No lleven ni provisiones. No, vas a recibir, la gente te va a dar, el obrero merece su salario, le van a dar. No lleven calzado, calzado porque de tanto caminar, de tanto desgaste, el Señor les va a proteger. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. No es que vamos a ser mal educados, ya saludamos a ella, no. El significado teológico es, estoy con prisa, tengo que anunciar. Ay, de mí, si no anunciara el Evangelio. Diga, tú y se apretaba, abaga. Diga, tú y se apretaba, abaga, entonces rascándome la panza, como decimos nosotros, ¿verdad? Sino que ya llegué a esa peada, ya está, y te va a ir con un mundo a peada y la ñandé. Ya mejoraba, ¿verdad? Pero ni en braiva, después, entonces, ñandé, ñamá, te no van a. Como un mundo a peada y je tamá, ñamá, te no van a, peñandé, ya no me iba a, ñandé. Pe, instrumento, peñandé, pop, ya lleva, que son nuestras cualidades y riquezas. Los instrumentos esenciales para poder arreglar, por lo menos, un poquitito, este mundo. Que así sea. Que así sea.